Primeras carreras de la Universidad de Concepción. Desde el primer día de su formación, el Comité Pro Universidad y Hospital Clínico inicia gestiones para la tramitación y aprobación del proyecto de ley que daría origen a la Universidad de Concepción. Sin embargo, la lentitud y la burocracia demostrada en los ámbitos del Congreso y del Gobierno en la postergación de este proyecto de Universidad del Sur de Chile obliga a los penquistas y al Comité dirigido en esos momentos por Virginio Gómez en ausencia de Enrique Molina, quien se encontraba en comisión de servicio en el extranjero y en un gesto de audacia a realizar la convocatoria a los primeros cursos que dictará esta naciente universidad. Es así que el día 17 de marzo de 1919 se inauguran las clases de los cursos de Química Industrial, Farmacia, Pedagogía en Inglés y Dentística. Los cursos de Química Industrial y Farmacia deben compartir sus aulas en un modesto local ubicado en calle Caopulicán 262. Aquí destaca la labor altruista y vocación pedagógica del profesor Salvador Galvez Rojas. Posteriormente estos cursos de Química Industrial y Farmacia se trasladan a un inmueble ubicado en Avenida O'Higgins 850 y luego se remodela y pasa a ser en sus inicios este inmueble la Casa Central de la Universidad de Concepción. Camino al Centenario de la Universidad de Concepción.